No creas que yo estoy sufriendo Porque tú me abandonaste Vivo mi vida feliz Estoy echando palas de suerte Dios me dio la virtud Mi serijo y querido amarte Y aunque pase lo que pase Me consuelo más brillante No creas que yo estoy sufriendo Porque tú me abandonaste Vivo mi vida feliz Estoy echando palas de suerte Dios me dio la virtud De ser igual que el diamante Y aunque pase lo que pase Me consuelo más brillante Ojalá que en mi camino Nunca puedas atrasarte Y encuentres una mujer Que traicione bastante Eso es lo que te mereces Por lo mal que me trataste Ojalá que en mi camino Nunca vuelvas a encontrarte Y encuentres una mujer Que te traicione bastante Eso es lo que te mereces Por lo mal que me trataste Sí señor Aquí cantamos en el llano Cuando hay despecho Cuando hay guayabo Guayabo no va conmigo Por todo lo que me hiciste Yo he pensado No hay guayabo Pero no voy a amarte Menos mal que no soy letal Me suele que guayabo Su guayabo No va conmigo Y eso ya lo comprobaste Pensaste que él iba a morir Me llamé Ya me equivocaste Por todo lo que me hiciste No hay guayabo No hay guayabo Y eso ya lo comprobaste Pensaste que él iba a morir Me llamé Y me equivocaste Sigue el rumbo Que ofreciste No sientes en mi aparte Porque con la misma piedra Volvieras a tropezarte Entonces yo no estaré Pa' volver a levantarte Y el rumbo Que no grite No pierdes de regresarte Porque con la misma piedra Volvieras a tropezarte Entonces yo no estaré Pa' volver a levantarte Sí señor Gracias